Hoy me despido con el alma a chapetazos Hoy me despido sin querer decirte adiós Vete al espacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme No duermo sola, me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya me hiciste en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme De ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas La impotencia de perderte Me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que te está faltando el aire Sé que este es tu último suspiro Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti ¡Suscríbete al canal! Amén.